¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Colombiano que rechazó su propio país Por amor a México ¡Familia de guapetones! Vamos a ver la historia de este colombiano que ama a México Se ha criado en México y agradece todo a México Y por ello se nacionalizó mexicano y ahora va a defender la camiseta mexicana ¡Vamos a por el vídeo! Primero me gustaría preguntarte cómo es que te empezaste a enamorar de México Vamos a ver... México a mí me ha dado todo Mi paz mental, me ha dado toda la tranquilidad que algún día soñé Y creo que la mejor forma de agradecer a México es representándolo ¡Qué bonito! Y en mi corazón siempre lo he sentido Entonces cuando me llega la oportunidad Obvio también me llegó la de Colombia Cuando me llega la de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia De hecho estaba en Colombia Me llega la carta y se me reprecedió la carta Y le dije no, yo no voy a ir a la de Colombia Chicos, antes de seguir, como veis, rechazó ir con la selección mexicana No, colombiana Disculpen, con la colombiana porque México le ha dado todo, es donde se ha criado Y ahora vamos a ver sus palabras el día de la nacionalización Total, y también quiero decir una cosa que me parece tan bonito Que sea tan agradecido con el país que realmente le ha dado todo, que le ha brindado todo Que al final creo que no se debería de hacer ninguna crítica Porque es la situación de cada uno Y él a lo mejor ha rechazado la sangre, por decirlo de alguna manera Pero está representando al país que realmente ama y del cual se considera O sea, me parece precioso Estaba muy nervioso en esa entrevista Bueno, claro, es que se acababa, se acababa de naciendo a dejar en este momento Agradeció, agradeció mi carta de naturalización Oficialmente me convierto en un mexicano por todas las leyes Este proceso de naturalización ha sido un viaje lleno de aprendizaje Como uno mexicano me conforme para contribuir al bienestar y el desarrollo del médico Tanto dentro como fuera del campo Quiero agradecer a todos los que me van a apoyar en este proceso En especial a mi familia, mi esposa Gracias por creer en mí y por ayudarme a alcanzar mi sueño En México podemos soñar, en México podemos ser mexicanos ¡Viva México! ¡Viva! ¡Qué hermosas palabras! ¿Por qué? ¿Ya te sientes identificado con nosotros? ¿Ya te sientes uno más de nosotros? Sí, claro, México me abrió las puertas, ¿no? Para yo convertirme en la persona que soy ahora Y creo que la manera de agradecerle por todo eso Creo que jugando en la selección, ¿no? Y aportando lo mejor de mí Lo que ellos me han dado al transcurso de estos años ¿Ya habías platicado con Coca sobre el tema o con algún directivo? Sí, ya había platicado con Coca De hecho Coca fue el que me llamó y me dio la oportunidad Le dije que sí Porque lo respeto mucho Y también todo lo que vivimos es muy importante para mí Entonces decidí aceptar ¿Y hoy, que ya no está Coca? También sigue la... La intención La verdad, sí El fútbol Buah, es que me parece tan bonito Porque al final, si os fijáis Hay mucha gente que realmente tiene raíces de otras partes Pero que como se han criado en México Se sienten mexicanos Y no es la primera persona a la que veo que le pasa esto Y eso es porque México realmente abre las puertas A todo el mundo los trata como si fueran uno más Un mexicano más Y además cuando a nosotros, por ejemplo, nos dicen Un mexicano nace donde se le da la rechengada gana No sabes lo que nos llena de orgullo Y seguramente que a él le pasa lo mismo Hay que decir una cosa clara Y es que México es tierra de oportunidades Para actores, actrices En ámbitos deportivos En este caso, como estamos viendo También veíamos el chico famoso Que ahora no sé el nombre De béisbol Que también se nacionalizó mexicano Chicos, todo lo que nos veáis México es tierra de oportunidades Así que si alguno quiere emprender Y aprender de los mexicanos Es una gran tierra para aprender muchísimo Y son buena gente Eso sí, sí, aportas al país Si no, aparta, ya te lo digo Unista que rechazó a Colombia Su país de nacimiento Para jugar en la selección mexicana Me refiero a Julián Quiñones Delantero de 26 años Que juega en el América de México La cosa es que Quiñones Que jugó tanto en Sub-17 Como en Sub-20 de Colombia Debutó profesionalmente En el fútbol mexicano Más precisamente en Tigres Y realizó absolutamente Toda su carrera allí Por lo que se siente mexicano Le rechazó un reciente llamado De la selección de su país Porque Jimmy Lozano Lo quiere en México ¿Qué opinión le merece todo esto? Tanto a colombianos Como a mexicanos Los leo Julián es mexicano Julián quiere jugar para México Ya lo declaró Ya hablamos con él Ha hablado con muchos futbolistas Uno de ellos él Él quiere jugar para México Él se siente identificado Por la gran oportunidad Que le ha dado de vida Y evidentemente profesional México Y si él tiene la ilusión Como cualquier otro De vestir la camiseta nacional Y el día que se ha convocado Lo demuestra ¿Por qué no? Qué bonito Y el apoyo Es que Ha puesto de moda Pero Julián lleva jugando A un gran nivel Muchísimos años Entonces él tiene Las puertas abiertas Como cualquier otro mexicano Obviamente Nos hizo saber La postura De representar a México Que es una decisión De familia Ahora está en trámite Lo que decías Carlos Que falta la carta De naturalización Y ya está ante FIFA El cambio de asociación Entonces Pues solamente Es cuestión de tiempo Para que Para que pueda ser elegible Por Jaime Y mirar O sea Esto está cantando Antes de ser Mexicano Antes de la naturalización Es que es su hogar Es el que le ha dado Todo Su vida entera Sí Es que se está cantando Impresionante Me parece precioso Al sonor Sí Del caño Chicos Hasta aquí el vídeo Mucho amor Por parte de él Algunos Hemos estado viendo Comentarios Pues algunos Critican El hecho De que se Haya hecho mexicano Y haya rechazado La selección colombiana Pero yo entiendo Si el país Que te lo ha dado todo Es México Aparte Es justo Que te vayas con México Antes que al igual Bueno Es que hay como diferentes puntos Lo que te llama a ti Si a él le llama a México Primero lo que te llama Y aparte hay como diferentes puntos O sea Pongámonos Pongámonos En la piel de él Como si fuéramos nosotros A mí por ejemplo Ahora mismo me dicen Representas a México Te puedes quedar en México O sea Realmente Tu vida en México Nosotros nos vamos de cabeza Y además Teniendo presente Que él es futbolista Que en México Cada vez hay más oportunidades En el fútbol Que no hay que negar Lo innegable Que cada vez agarra Como más fuerza Aparte del sentimiento De patria Que tiene con México También pues Obviamente Tiene sentimiento De ganas De ganar Y de todo lo que Conlleva eso Entonces a mí me parece Como precioso Por los dos bandos Porque está pensando En realmente En realmente lo que Su corazón Quiere Y cuando le han dado La nacionalidad Lo ha dicho Ha dicho Gracias a mi familia Por apoyarme Porque realmente Es lo que él quería Si es lo que quiere Quién somos nosotros Para criticarle O sea Esto Tendría que ser Inimaginable Cada uno Tiene que seguir A su corazón Y su corazón Es mexicano Así que Por mí Ole por él Y qué bonito Yo por mi parte También quiero agradecer A los mexicanos Por tratar también A toda la gente Ser un ejemplo De personas En general No solo en Aspectos Con extranjeros Sino que En aspectos De ayuda humanitaria Entre vosotros Con el huracán Otis Lo que todo esto Está pasando Estamos viendo Muchas noticias De cómo os ayudáis Cierto que también Que hay algunas personas La minoría Que se aprovechan De situaciones Así Trágicas Como hemos visto Que le ha pasado A Yulai Que le han estafado Con tema de máquinas Pero bueno No es un tema Solo que Lo he sacado Porque En plan La mayoría Se fijará en lo malo Pero yo agradecer Todo lo bueno Porque es muchísimo más De lo malo Y nada más que añadir Familia Si les gustó el vídeo Dejen un buen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Los queremos! ¡Los queremos!